El saludo cordial de nuestro presidente Daniel Pelegrina Quiero también aprovechar para felicitar a los expositores por la calidad de sus reproductores a los criollistas, por la excelencia, a los que nos tienen acostumbrados Esto muestra a las claras el compromiso del criador con la mejora genética y el superarse día a día y muestra el tesoro del hombre de campo de la familia rural que lleva a producir muchas veces situaciones adversas por los desafíos que impone el entorno, el clima, la política La falta de inversión en infraestructura que vivió el país y la provincia durante décadas hizo duplicar las distancias hizo multiplicar los costos, hizo restar el desarrollo Estas deficiencias no solo tenían consecuencias económicas impacta de lleno en la vocación de arraigo en zonas rurales en cada rincón de nuestra Argentina Falta de camino, falta de conectividad, de servicios básicos hacen más difícil que los jóvenes se radiquen en el interior productivo del país Por todo esto la sociedad rural argentina plenamente convencidos que la inversión y la planificación en infraestructura deben ser políticas de Estado No puede ser que haya incertidumbre económico-política como hoy en día y todo se ponga en duda Debe haber un acuerdo nacional un pacto que establezca la continuidad de las políticas de Estado Todos tenemos un objetivo superador La gran empresa argentina Con este gran objetivo es difícil perderlo de vista y todos debemos sumarle nuestro esfuerzo y dedicación Con más producción, más inversión, más empleo más arraigo, más divisas se genera la reactivación de todo el territorio eso que el pueblo argentino merece Estos temas están incluidos dentro de los 14 puntos que la Comisión de Enlace de Estidades Agropecuarias está proponiendo a todos los candidatos a dirigir los destinos del país Por último, agradeciendo nuevamente desde ya esta oportunidad nuevamente quiero felicitarlos por el esfuerzo el trabajo y el esmero en la muestra y productos presentados fruto de esta cultura del trabajo practicada día a día en silencio transmitida de generación en generación No perdamos de vista la Argentina que pensamos la que queremos la que buscamos Muchas gracias